El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, acompañó al presidente del Gobierno de España y al presidente de Renault, Carlos Gons, en la visita realizada a las instalaciones que la marca tiene en la localidad palentina de Villa Muriel de Cerrato, en esta fábrica se construirá el modelo catyard de la firma del rombo. Los datos del cuarto trimestre de la contabilidad regional de Castilla y León presentan síntomas de mejoría de la situación de la comunidad. La consejera de Hacienda ha destacado los buenos números registrados en los últimos 12 meses en la autonomía. La economía crece en el año 2014 en un 1,4%, que es un dato que no se producía desde el año 2007, el antes de la crisis, y que además ha crecido de forma progresiva a lo largo del año 2014. Es decir, empezamos en muchos casos en algunos sectores en negativo y sin embargo a lo largo del año se han ido progresivamente convirtiendo en datos positivos. De manera que empezamos el año peor, pero hemos terminado el año bastante mejor. En el marco de Agrohorizonte 2020 se celebró la jornada de debate sobre patatas, frutas y hortalizas. La cita reunió a 400 profesionales del sector en una semana en la que se aprobó el decreto para la creación de la interprofesional de la patata, con el fin de organizar a todos los profesionales del sector con el apoyo público. Debemos de caminar a tener una única voz, que todo el sector, productores, transformadores y comercializadores en la misma mesa, fijen objetivos de calidad y objetivos de producción para poder servir en el mercado lo que realmente el consumidor demanda. La Junta Iberdrola continúan con su iniciativa de intervención en el arte románico de España y Portugal rompiendo fronteras. El plan del románico Atlántico para la intervención ha permitido la restauración de la iglesia de San Pedro de la Nave en la localidad zamorana de El Campillo. Juan Vicente Herrera destacó el carácter social de la iniciativa. Quieren superar el tradicional esquema de una obra en restauración y se orientan hacia la consideración de los bienes del patrimonio cultural como un recurso para el desarrollo territorial y social que debe ponerse al servicio de las personas. El consejero de Fomento y la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, mantuvieron un encuentro en el que pusieron en común su preocupación ante las actuales crecidas de los ríos en la comunidad. Antonio Silván anunció medidas preventivas. Va a quedar concretada y queda concretada en 164 actuaciones concretas en nuestros ríos, por un importe global de 12 millones de euros, con un valor añadido. Que esta cifra no está cerrada, que esta cifra es mínima y a partir de ahí puede ampliarse teniendo en cuenta las situaciones, las necesidades de los ríos o las necesidades de atender esas situaciones extraordinarias. El Consejo de Gobierno dio el visto bueno a la adhesión de la comunidad el mecanismo de facilidad financiera del Ministerio de Hacienda. Esto permitirá cubrir el endeudamiento de 2015 y un ahorro de 20 millones de euros. Va a ser el propio Gobierno de España, a través del Instituto de Crédito Oficial, el que va a hacer un préstamo a la comunidad de Castilla y León por ese importe, por 2.003,6 millones de euros, a un tipo de interés cero durante los años 2015, 2016 y 2017 y, como es a diez años, los otros siete años restantes, el tipo de interés va a ser el del tesoro, es decir, el tipo de interés al que lo consiga el Reino de España. Además, el Consejo ha dado luz verde al primer desarrollo reglamentario de la Ley Agraria con el impulso a los decretos de mayor urgencia, como el del Registro Único de Agricultor Activo. Por primera vez en la historia de la política agraria comunitaria se vaya a exigir constatar la llegada de ingresos agrarios. Un 20% de cada uno de los perceptores de ayudas tiene que justificar que proceden de la actividad agraria y el 80% restante podrán ser las ayudas públicas. Juan Vicente Herrera inauguró la segunda Conferencia Nacional de Paciente Activo celebrada dentro del VII Congreso Nacional de Atención Sanitaria al paciente crónico en Valladolid. El presidente destacó los pasos dados en la comunidad en un ámbito en el que son necesarios más cambios. Todos estos cambios en el sistema de salud y en su relación con los servicios sociales no son por sí mismos suficientes. Hace falta una transformación todavía más amplia, lo que alguno de los organizadores de este Congreso y Conferencia ha denominado todo un cambio cultural que tiene que ver con la implicación de los propios pacientes, con que éstos puedan ser cada vez más activos, informados y responsables. La especialización de las universidades de la comunidad para adaptar los estudios de los centros al mercado laboral es la apuesta destacada por el consejero de Educación Juan José Mateos en el seminario Los Estudios de Máster en la Universidad Española Actual. La Universidad Española necesita ahora más que nunca, desde mi punto de vista, buscar soluciones a los retos que una sociedad como la nuestra está demandando. Los políticos necesitamos recibir ideas claras sobre la formación, la especialización, la investigación de sus campos y sus universidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!